Soy Patricia Sornosa, monologuista. Os estaréis preguntando, ¿y qué hace una chica como tú en un documental como este? Si te proponen acompañar a Eudald Carbonell, un científico de fama mundial, en un viaje que te llevará a caminar entre dinosaurios, a explorar los confines helados de la Tierra en busca de mamuts, a descubrir cómo, por primera vez en la historia, se devolvió a la vida una especie extinta, a caminar entre animales resucitados de la prehistoria, o a conocer cara a cara a un neandertal, ¿cómo vas a decir que no? A un viaje así es difícil negarse, aunque si quieres que te diga la verdad, así entre tú y yo, jamás pensé que esto iba a llegar tan lejos. Tú tranquila, si no sé... Claro, tranquila, me he descuernos. Si ves que yo corro, ponte detrás.